Hemos decidido venir con los amigos a pasar tres días y cambiar de ambiente. Que tenemos una casa aquí y hemos venido desde Barcelona a pasar el puente. Hemos venido a pasar el puente, hacemos senderismo y rutas en bici. Y es que no solo de fiestas vive el puente, el buen tiempo ha animado a los turistas a desplazarse al Pirineo. Localidades como Trama Castilla de Tena, Jaca, Ainz o Benasque tienen altas cifras de ocupación. Más al sur, en el somatono de Barbastro, hay lugares como Alquézar, Teresa Pérez, que están ahora mismo llenos de visitantes. Sí, la Sierra de Huara sigue siendo uno de los atractivos fundamentales de la provincia de Huesca. Son muchos los alojamientos que llevan ya varios días con el cartel de completo. 100% de ocupación que se traslada también a los restaurantes que también llevan días con el cupo cerrado de reservas. Y es que el buen tiempo y estos días festivos están animando mucho el turismo en toda la provincia de Huesca. Además, son muchos los que están aprovechando estos días para realizar actividades de aventura, también senderismo y, por supuesto, los primeros colores del otoño. En el Pirineo, el puente del Pilar, se disfruta de muchas formas. Caminar y contemplar la naturaleza están entre las opciones preferidas. Hemos ido a caminar, que ahora queremos ir a ver el parque que hay aquí de animales y prácticamente pasar todo el día en la montaña. Actividades por andar, senderismo y comer por aquí por la zona. Los más atrevidos prefieren observar el Pirineo desde esta perspectiva. Sobre el embalse de Buval desciende la tirolina doble más larga de Europa. Pues estupendo para repetir, sí. Si hubieran hecho un dos por uno, ahí estábamos otra vez. Y qué mejor que pasar estos días con amigos o en familia. El Parque Faunístico de la Cunhiacha ofrece uno de los mejores paseos para conocer la flora y la fauna de la zona. Pues hemos venido con los críos porque disfruten de la naturaleza, que están bastante saturados ya de la ciudad. Los hoteles del Valle de Tena superan el 80% de ocupación. Los hosteleros están satisfechos. Y además, pues bueno, pues como se puede hacer un montón de actividades, pues la gente lo ha cogido con muchas ganas el venir a disfrutar por lo menos estos cuatro días que yo creo que son importantes para el turismo. Entre sus clientes nos cuentan muchos catalanes procedentes de la comunidad vecina.